Hoy, 10 de junio, se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial, porque en el año 1945 se cambió el sentido de circulación. Antes los vehículos circulaban por el lado izquierdo, y a partir del 10 de junio de 1945 se cambió el sentido de circulación. Es por eso que se conmemora el 10 de junio, el Día de la Seguridad Vial. Entonces están haciendo actos en distintas ciudades, tanto del país como de Salta también. Bueno, la seguridad en esta zona, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, la agencia ya aquí en Güemes hace 6 años que está instalada, y yo creo que desde que nosotros estamos, en conjunto con la Dirección de Tránsito del municipio, se viene trabajando para tratar de mejorar las conductas de los conductores, ya sea de los locales como así también de los pasantes, porque estamos con la Ruta Nacional 34 y la 9, que bueno, estamos haciendo controles tanto de alcoholemia como de documentación, y bueno, ha mejorado. Si bien las estadísticas se manejan a nivel nacional, nosotros toda la información que realizamos los controles se pasa a Buenos Aires para que oficialmente se pasen las estadísticas, pero nosotros hemos notado que la gente ha cambiado de actitud, por lo menos a la hora de salir. Sabe que tiene que tener la documentación en regla, sabe que tiene que utilizar el casco, que si bien todavía es un flagelo, cuesta, ¿no? También por las temperaturas, pero bueno, ahora aprovechando por ahí estas temperaturas bajas, la gente usa, pero lo tiene que usar no por el frío, sino porque tiene que tomar conciencia que te puede salvar la vida el casco, ¿no? Bueno, entonces, para ustedes que son trabajadores, muchas felicidades. Bueno, gracias, y no solo para nosotros que estamos día a día tratando de mejorar la conducta del conductor, que valga la redundancia, sino la gente que, gracias a sus buenas conductas, aporta un granito de arena para que día a día mejoremos la seguridad vial en nuestro país.